El venenoso monstruo de Gila, uno de los pocos lagartos o lagartijas venenosas que existen en el mundo. No deben agarrarlo si no tienen experiencia, pero vean que fregonan las escamas, como chaquiras, se llaman osteodermos, la cola gruesa que guarda grasa por la escasez de alimento. La lengua es bífida, o sea, en dos partes se divide como la de las serpientes. De esta manera toman las partículas del aire y saben de donde viene el olor de una presa. Déjenme también decirles que estas protuberancias vienen desde el cráneo del animal. A diferencia de las serpientes, ellos tienen las glándulas de veneno abajo aquí, garras grandes y fuertes para escarbar en las duras tierras del desierto. Se alimentan de roedores, pequeñas aves, huevo, etc. y vean que delicioso se traga lo que le doy. Sin duda, uno de mis animales favoritos. Cabe mencionarles que la gente estúpidamente los mata o los maltrata por un temor irracional. Son animales muy tranquilos y si no se les molesta no tiene por qué haber riesgo de que te muerdan.